Este colegio nos está viniendo abajo. ¿Pero qué? ¡Ah, huele a PVC barato! ¡Oh, no! ¡Soy una figura de acción! ¡Y yo odio la acción! ¡Hola, Olita, vecinillo articuladillo! Un día precioso, ¿verdad? Prácticamente recién sacado de la caja. ¡Cállate, Flanders! ¡Visto en realidad, no está tan mal! ¡Poder repostero, ¡actívate! Comerciera de mi cuerda. Me siento solo, típico. ¿Por aquí no se va al centro comercial? ¿Al centro? Creía que íbamos a Villa Malote. ¡A todo a la estrés! ¡Soy una víctima! ¡Eh, pon otra vez lo del pollo!